¿Qué es la perspectiva de la igualdad dentro de los centros? Fundamentalmente lo que hemos trabajado ha sido la perspectiva de la igualdad dentro de los centros, incluyendo el trabajo con los hombres, con las masculinidades. Yo creo que un trabajo sobre educación en igualdad sin contar con los hombres nos deja a mitad de camino. Hace falta esa incorporación, ese trabajo, esa visión especial del trabajo y el cambio de los hombres por la igualdad. Esto significa no que tengamos que identificarlos de forma especial, sino que tenemos que hacer un cuidado completo de toda la población alumnado, de todo el profesorado, donde se cuestione también la estructura de comportamiento y de relación de las masculinidades, de la masculinidad tradicional y de todas esas otras posibles formas de ser hombre, esas masculinidades posibles que generen más fácilmente la igualdad. La forma en que somos hombres, nos manifestamos como hombres, nos enseñan a ser hombres, nos coloca bastante lejos de los comportamientos que pueden construir esas relaciones de buen trato, cuidado e igualdad. Por estructura social, por socialización, los hombres estamos potencialmente en contra de las situaciones y de la construcción de esa necesaria igualdad. Hará falta, primero, identificar a la persona, recuperar esa identidad propia, eso es lo que comentábamos esta mañana también, la necesidad de trabajar mucho la identidad, la persona, la individualidad, que cada persona se conecte con su ser propio, con quién es, más allá de lo que el género, la sociedad, los modelos masculinos tradicionales nos quieren mostrar. Mostrar la diversidad, porque sin esa diversidad muchos de esos hombres van a estar perdidos. De hecho es lo que nos pasa habitualmente a los hombres en este tiempo. Sí sabemos que cosas estamos haciendo mal, pero no sabemos cómo hacerlas bien, porque no hay modelos posibles en positivo. Sabemos cómo es la violencia, sabemos la violencia de la manada, sabemos la violencia de las agresiones sexuales, de la ocupación de los hombres, del poder de los hombres sobre las mujeres, de la propia violencia incorporada a la relación cotidiana dentro de la pareja, pero no sabemos cómo se hace de otra forma. Entonces una parte muy importante de desarrollar dentro de los planes de igualdad en los centros es sin duda que se explique a los hombres esas otras formas posibles de ser hombre, que no son una en concreto, son muchas. Por eso hablamos de masculinidades, de diversidad en la forma de expresarse como hombres. Además de hacerlo de una forma positiva, feliz, alegre, no planteándolo como una renuncia, que es una cosa que se queda ahí en el aire muchas veces. El hombre tiene que renunciar a sus privilegios, es que no son privilegios, es que realmente lo que nos están dando, lo que nos están ofreciendo, es justamente lo contrario, un privilegio, un privilegio tendría que hacerte sentir bien. Y la mayor parte de los privilegios que a los hombres se nos concede, nos hacen sentir mal. Muchos de los problemas de los hombres en el consulta tienen que ver precisamente con este modelo tradicional de ser hombre y de la dificultad para encontrar uno adecuado a su propio ser, a su propia persona. Yo siempre pienso que detrás de los hombres hay hombres, hombres concretos, con nombre, con apellidos, con realidades, con historiografía, con construcción de su vida, que le va a dar mucha información sobre cómo poder ser ese hombre desde la igualdad, ese hombre que permita unas relaciones en equilibrio y que le permita ser más feliz. La mayor parte de los hombres vivimos menos y vivimos con peor calidad de vida, porque estamos obsesionados con demostrar, poner nuestra vida en riesgo, ponernos por encima de otras personas, competir con otros hombres, con las mujeres, con nosotros mismos, es total y absolutamente aburrido. Al final lo que hace falta de verdad es que los hombres nos coloquemos en el lugar propio de elegir con libertad lo que queremos ser. Y esto no tiene que ver con ningún tipo de adoctrinamiento ni con ningún tipo de idea concreta, nada más que la idea de libertad y de igualdad, que para mí van juntas. Gracias por ver el video.